bien y a esta hora vamos a informarles en lo bueno importa lo siguiente en horas de la tarde noche los peruanos recibimos la noticia del deceso del exmandatario alberto fujimori tras el diagnóstico que dio su médico de cabecera quien anunció que fujimori fujimori murió al no resistir más al nuevo tratamiento que llevaba por su cáncer a la lengua justamente una de las personas que lo acompañó y lo sostuvo para el paso hacia la eternidad es el sacerdote diocesano padre luis gaspar actual vicario de san roque en surco precisamente ahora estamos enlazados con el padre de luis gaspar con quien vamos a conversar para que nos describa cómo fue este momento qué tal padre cómo está bienvenido a la edición informativa en santa rosa radio televisión padre me escucha queremos un poco conversar sobre lo vivido en las horas de ayer tras el deceso de alberto fujimori usted lo acompañó lo asistió en esos momentos padre muy buenas tardes un saludo especial a todos los radio dientes de radio santa rosa televisión qué tal respondiendo a su pregunta sí efectivamente el día de ayer pude acercarme al domicilio de keiko fujimori a pedido de la familia para asistir espiritualmente al expresidente alberto fujimori así el cual pues una ceremonia muy íntima reservada espiritualmente se pudo tener esta ceremonia del rito que nos manda nuestra santa madre iglesia católica como es la administración del sacramento de la unción de los enfermos así es gracias por concedernos estos minutos padre el sentimiento de su familia y la nación en general lo podemos entender con emociones encontradas pues se trata de un ciudadano que afrontó momentos difíciles vividos en la política nacional decisiones que tomó en su momento que ahora son valoradas por la ciudadanía como buenas o malas más allá de ello padre es necesario vivir este momento con un sentimiento de reconciliación y no albergar odios en el corazón en bien más que todo del desarrollo de la política en nuestro país cuál es su apreciación respecto a ello padre sí efectivamente acabas de decirlo muy bien nosotros como creyentes cristianos católicos profesamos una religión del amor así no del del odio y como el santo padre nos convoca siempre hay que tender puentes siempre hay que buscar el perdón la reconciliación y eso es para todos porque nadie es perfecto como ya nos dijo nuestro señor jesucristo el que esté sin pecado que tire la primera piedra y además quienes somos nosotros para ser más que dios porque sólo es dios quien juzga así eres tú quien soy yo para juzgar a los demás la palabra de dios hoy mismo en el evangelio de la misa nos dice no la regla de oro de la fraternidad cristiana perdonen a sus enemigos oren por sus enemigos amen a sus enemigos y es lo que nosotros siempre hemos de buscar la unidad la comunión la fraternidad y especialmente ante nuestros enfermos ante nuestros ancianos y aquellas personas que están pues en ese momento ante el misterio de la muerte nos toca a nosotros especialmente a mí como sacerdote brindar la ayuda espiritual ese consejo ese consuelo ese alivio en medio del dolor de la tristeza cuando uno ve que un ser querido está partiendo a la casa del padre eterno para mí ayer ha sido pues un día en el que he ejercido mi ministerio sacerdotal y además con un cariño de siempre porque yo conozco a la familia desde hace muchos años desde la época de ayacucho en pleno terrorismo y he mantenido un vínculo siempre cercano con la familia fujimori y es justamente por este motivo ellos me han convocado y estos últimos días hemos estado muy cerca del ex presidente alberto fujimori en su atención espiritual y él se ha ido a la casa del padre eterno habiendo recibido los sacramentos de nuestra santa madre iglesia católica y asistido por un católico sacerdote como es mi persona muy bien padre sin duda son sentimientos encontrados como bien hemos comentado pero tenemos que salir de esta brecha que nos genera estos sentimientos en algunos casos también de dolor porque hay familiares que viven estos momentos con dificultades no tras conocer las situaciones políticas que se vivieron en su momento pero ahora vamos a dar un vuelco para poder vivir esa reconciliación que nos va a ayudar a encontrar buenas digamos motivos para consolidar la política en nuestro país que hasta el momento está muy resquebrajada padre en cuanto a las exequias en lo que se tiene previsto hasta el día de hoy es asistir a las 10 hasta las 10 de la noche al velorio luego mañana a partir de las 9 se ha considerado tener alguna misa de repente usted está enterado sí sí efectivamente se está coordinando rezar un responso y la celebración de la santa misa el día sábado antes de su partida al campo santo ok esto ya corresponde propiamente a la familia pues ver el lugar el momento pero sí es también voluntad del fallecido voluntad de la familia esto sería exactamente a qué hora padre el día sábado por la mañana ya muy bien vamos entonces de todas formas hacer el llamado a la ciudadanía para que participe de estas exequias que si bien es cierto a diferencia de otros de la muerte de otros expresidentes ahora se ha permitido realizar los honores fúnebres en relación a la investidura de quien ha fallecido la familia ha permitido que se puedan realizar estos honores fúnebres presidenciales son tres días de duelo y en ese sentido los ciudadanos pueden acudir a compartir estos momentos de dolor con la familia fujimori padre si al respecto toda esa logística por la investidura de haber sido presidente alberto fujimori nuestra patria eso ya corresponde pues al ámbito más político civil militar no lo que nos corresponde a nosotros como iglesia y especialmente a mí y ahí yo invoco a toda persona de fe a todo cristiano a todo católico como nos manda nuestra santa madre iglesia católica como una obra de misericordia rezar por los difuntos sea quien sea es nuestra obligación y dejar en manos de dios y nosotros pues hacer méritos a través de nuestras plegarias elevando al buen padre por el perdón de sus pecados y que lo tenga en su gloria porque es un momento difícil si es un momento doloroso también para la familia y es un momento crucial cuando nos encontramos con la hermana muerta vamos a analizar padre el tema de la fecha no ha coincidido con la captura bueno del cabecilla de sendero luminoso de mael guzmán el día 12 que estamos estamos en esa fecha pero el día de ayer estamos en el mes también de la virgen maría verdad sí y hoy es el día del santísimo nombre de la virgen maría y es son fechas que como has dicho antes retumban en nuestra mente y nos llevan a sentimientos encontrados esta circunstancia debe llevarnos a todos los peruanos pues también hacer una reflexión y buscar la unidad yo creo que nuestra alma tiene que estar en paz en amor y trabajar todos unidos no creo que eso es la la reflexión del día de hoy así es muy amable padre por acudir a nuestro llamado aquí en la edición central del informativo en santa rosa radio televisión muy buenas tardes muchas gracias por la invitación hasta luego muy bien estuvimos conversando con el padre luis gaspar el ex vicario parroquial de san roque en surco y nos estaba haciendo esta reflexión de la importancia de la fecha en la que ha fallecido el ex mandatario alberto fujimori estábamos en una festividad religiosa y sin embargo tenemos que reflexionar sobre la actitud de estas emociones encontradas que tenemos en nuestro país la sociedad está consternada por el deceso del ex presidente alberto fujimori pero nos puede servir también de reflexión para fortalecer nuestra política que está tan resquebrajada en los últimos años viene elías continuamos con el informativo vamos a culminar nuestro segmento lo bueno importa ah no 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 Gracias.